La inflación sigue golpeando la economía de todos, pero la subida de precios de artículos de primera necesidad es especialmente dura con aquellos a los que el dinero apenas les alcanza para vivir. Por eso, varios estados están tomando medidas para aliviar la situación. Desde Washington, Pablo Gatto nos dice qué estados están listos para ayudar a sus residentes. Ante la inflación históricamente alta, algunos estados consideran enviar o enviarán más ayuda en 2023. En las calles, millones de personas han tenido la misma reacción ante cualquier cheque de estímulo. De alguna forma se ayuda la comida, ya que están tocaris. Los viles de la luz y el agua salen muy altos. Para eso los puede servir y para los otros viles, aseguranzas, gas y todo eso, teléfono. En California, podría haber cheques de estímulo pendientes para las personas que no fueron reclamadas como dependientes en 2020 y no sobrepasen ingresos individuales de 250.000 dólares al año. En Nueva Jersey, el estado enviará cheques de reembolso para inquilinos y propietarios por hasta 1.500 dólares. Los requisitos son haber sido dueños de un inmueble o haber alquilado en el estado en 2019 y no haber ganado más de 150.000 dólares. Nuevo México enviará dos cheques de reembolso. El primero es de 500 dólares para los que presenten una declaración en conjunto, cabezas de familia o sobrevivientes que no ganen más de 150.000 dólares. También se entregarán 250 dólares para los contribuyentes solteros. Luego habrá otro cheque para los que enviaron sus declaraciones del 2021. Será de 500 dólares para los contribuyentes solteros y 1.000 dólares para las parejas que hacen declaración conjunta. Idaho, Pensilvania, Carolina del Sur y Maine también ofrecen o consideran ayudas. También tiene que estar atento a posibles ayudas de su propio condado. Por ejemplo, Alexandria, Virginia ofrece cheques de 500 dólares al mes durante dos años a un cierto número de personas. Con la inflación, a muchas familias les cuesta llegar más a fin de mes. Los salarios, los sueldos valen menos. Se pueden comprar menos bienes, menos servicios con la misma cantidad de dólares. Hay más de 2 millones de familias hispanas viviendo bajo el nivel de pobreza. Bueno, estos cheques podrían ser sumamente importantes para algunos miembros de nuestra comunidad. En Washington, Pablo Gatto, Univision.